Y este pasado lunes, el Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional tomó la decisión de cerrar por 30 días las exportaciones de carne argentina. Repercusiones, sorpresa y malestar en todo el arco productivo. Indudablemente que nos sorprendió, el lunes 17 a última hora sale un comunicado de Presidencia de la Nación donde todos tomamos conocimiento de limitación a las exportaciones de carnes que le fue comunicado a un sector de la industria y obviamente creemos que fue absolutamente extemporáneo, intempestivo, porque no había razones, no hay razones para provocar ese cierre. Y luego, en el día de ayer, la alegría de haber tenido el apoyo de todo el arco productivo e industrial desde las cámaras que nuclean, las cámaras de comercio exterior, la Unión Industrial Argentina, Unión Industrial de Córdoba, por supuesto. El gobierno provincial, Córdoba y Santa Fe, que se pidieron en favor y en contra de la medida tomada de manera absolutamente inconsulta por el presidente. La consulta de los compradores del mundo es permanente y uno no tiene respuestas. La verdad que decisiones de esta naturaleza nos colocan a todo el país en una situación muy precaria, lamentable. Como argentino siento vergüenza ante el mundo porque no es la forma correcta de proceder. Yo creo que las entidades de la mesa de enlaces también, hartas ya de que le vengan diciendo una cosa y ocurra otra, reaccionaron de la forma que tal vez el gobierno esperaba. Y eso me preocupa. Hemos puesto en conocimiento tanto lo que es el vencimiento del cupo Hilton para entrar a Europa con disminución de aranceles, el compromiso con Israel, que Israel envía a sus rabinos, su personal para hacer el control de la faena que va a Israel, que ya está en el país. Los compromisos contractuales con los distintos países, con los distintos compradores. Yo creo que el Poder Ejecutivo va a revisar su posición. La va a revisar porque además no es ninguna solución a los precios. Los precios internos tienen causas macroeconómicas y no su origen en la carne. Y lo que se destruye con esta decisión es el aparato productivo. Claro, la fuente laboral. Si los efectos dañinos de una medida de esta naturaleza ya los vimos en el 2006, 30-40% de la faena total tiene destino de exportación. Si vos, indudablemente, vamos a un ejemplo más cercano, para logros hoy la exportación debe ser algo así como el 80%. Entonces, en esa planta que vos tenés 400 empleados y le sacás la producción del 80%, indudablemente la colocás en una situación de precariedad. Ojalá tenés todo un entorno que va girando al compás de ese frigorífico. Ojalá que se revise la decisión y podamos retomar un ritmo normal. Pero la espada de Damocles está siempre presente. Como era de esperar, la disposición fue mal recibida por el sector y las entidades advirtieron que este tipo de medidas fueron aplicadas en el pasado y no lograron frenar la inflación. Por el contrario, el precio de la carne al mostrador aumentó en medio de una caída significativa de la oferta como consecuencia del cierre de las exportaciones. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias decidió suspender la comercialización de todas las categorías de Hacienda Vacuna hasta el viernes 28 de mayo. Principalmente es avalar el paro de comercialización de ganados que hay desde el día 20 hasta el día 28. A la vez, desde acá de Jesús María, desde esta asamblea, salió juntar cereales y oleaginosas también al paro, no comercializar ningún producto. Lo elevaremos a CRA y a Cartes a ver si la moción sigue para adelante. Bueno, principalmente trabajar hablando con los legisladores, otras cámaras, gobernadores, buscando apoyos y tratando de decir que el campo no es el culpable de lo que está pasando, sino simplemente los culpables es el desmanejo del gobierno que es el desmanejo económico que está haciendo. No hay consenso para cortar una ruta. Hasta que no haya consenso y no tenga gente para cortar, no podemos ir a cortar ruta tampoco. Lo que te llevó principalmente en ganadería, un novillo de exportación, cuatro años o cinco años producirlo, cuando lo tenés listo te cierran la exportación. Entonces no es lógico, no es lógico. ¿Cómo no van a estar molestos los productores? Tienen que estar muy molestos, les diría. Esperemos que retrotraigan, que sea solamente una medida de hoy y mañana, que no lleguemos al paro sería ideal. Esperemos que se le ocurra tirar medidas y retrotraer, a ver cómo reaccionamos, que sea eso solamente. Sería un desastre internacional. En realidad lo que mostramos es principalmente no van a venir inversiones porque no hay confianza, porque el gobierno toma este tipo de medidas en las cuales cuando tomas este tipo de medidas, ¿qué mostras? Y no vengas a invertir porque más adelante te voy a cerrar la inversión, te voy a sacar la producción, te voy a meter más impuestos según necesidades del gobierno. Hubo una propuesta de extender este paro de no comercialización por 30 días. ¿Eso es viable? Es viable, es viable porque lo que quiere hacer el gobierno es, te cierro las exportaciones por 30 días, bueno, cerrarnos por 30 días, no vendemos asientos por 30 días. Sería lógico. Trabajaremos, veremos primero qué pasa en estos 9 días para adelante y después de terminado el paro que ya está declarado, veremos cómo seguimos para adelante. Pablo, ¿no va a haber remate el próximo lunes? Lamentablemente no va a haber remate, por suerte la consignataria local, como está Pedro Pérez presente, nos va a acompañar y, bueno, es una medida que nos afecta a todos, tanto a ellos, a los productores, a todos. Entonces, la verdad que agradecido a la consignataria, no solamente ellos que han cancelado el remate, sino han habido un montón de remates a nivel nacional que desde mañana ya los han cancelado. Gracias por ver el video.